Mi nombre es Elie Rivera Mato, presidente del movimiento Osvaldo Payá Saldiña en Guantánamo. Este es un video que le hago a José Daniel Ferrer, por si me sucediera algo antes de llegar a su casa, que él por otra vía lo obtenga. Querido amigo, estarás preocupado porque en varias ocasiones me han mandado a buscar y no me he presentado. Te he puesto varias justificaciones, pero no te he dicho la verdad. No me he presentado en tu casa porque tengo problemas con la seguridad del estado. Como debes de recordar, el 16 de julio fui detenido e ingresado en un hospital psiquiátrico. El día 21 de julio me fugué del hospital psiquiátrico y vine a parar aquí a mi casa. Y acto seguido los órganos de la seguridad del estado vinieron para acá y me detuvieron aquí en la casa. Tuve varios días detenido dentro de mi casa hasta el día 28 de julio. Bueno, te diré hermano, en esos días, un oficial en la seguridad, el coronel Amin Jair, jefe de enfrentamiento, un oficial llamado Kevin y otro oficial más, que no sé su nombre, me hicieron una propuesta. Propuesta esta que le dije que le iba a pensar, te voy a decir en qué se basa. Algo muy grave y muy serio. El coronel me propuso que ya que yo había tenido varios problemas en el psiquiátrico y que yo había estado ingresado y eso, que la mejor idea y lo mejor que podía haber para la revolución, para salir de la situación que había en Santiago era que yo asesinara a José Daniel Pérez García. ¿Cómo? Me propusieron un plan. Te explicaré. El plan consistía en que yo debía ir hasta donde tú estabas. Primero debía decir que tú me habías abandonado en el psiquiátrico, que no me habías atendido ni a mí ni a mi familia, que no había atendido el movimiento, que no nos había dado apoyo, que no nos había dado nada para trabajar. Luego de esto, que se firmara todo eso, yo ir a Palmarito, conversar contigo de madrugada, llevar un cuchillo en una mochila cuando estuviéramos solos de madrugada, darte una puñala en el corazón y matarte. Ellos iban a estar cerca para intervenir, me sacaban de allí, de tu casa, me ingresaban en el hospital psiquiátrico un tiempo, de ya en ese tiempo, me volvían a soltar para la calle, me hacían un documento y me pagaban 500 pesos mensuales un salario por el trabajo hecho. Y yo en varias ocasiones, tengo aquí los pasajes, como se me enseñe a Joano, pasajes nuevos, que todavía no los usé, cogí, saqué los pasajes para ir a Mella, para decirte tal situación y las dos veces viré para atrás, porque es una situación engorrosa. Estoy amenazado, que si te contaba la historia, iba a parar al psiquiátrico y me iban a desaparecer, tanto en la prisión como en el psiquiátrico. Que tenía que, si iba a ir a Palmarito, comunicárselo a ellos y entrar en el acuerdo, de lo contrario no podía ir a Palmarito. Yo voy a ir a Palmarito a conversar con usted, porque el único que me ha tendido la mano ha sido usted, y el único que me ha ayudado, y yo no podía hacer semejante acción. Este video es por si yo no logro llegar a Palmarito, que tú tengas este video por otra vez. De todas formas, hay muchas más cosas que quiero conversar personalmente con usted, pero bueno, de todas formas, esto es un asombo, más o menos para que sepa cuál es mi ausencia en Palmarito. Te quiero, hermano.